Música Obra de puesta en valor en el patio de juegos del jardín Rayo de Sol proyectan continuar con la refuncionalización del espacio Y bueno, surge de hablar diariamente con las docentes que son las que usan el patio que lo he usado como docente durante tantos años y siempre pensando en que tiene sus añitos esta forma y que a lo largo de todo lo que hemos ido estudiando y capacitándonos vimos que hay nuevas maneras de refuncionalizar el patio de crear nuevos escenarios que les permitan a los chicos interactuar con la naturaleza, con la música, con juegos matemáticos incluso entonces nos surgió esta inquietud de proponerle a la MUNI que nos ayude a pensar las mejores maneras para que este espacio que lo transitan diariamente cerca de 300 niños sea realmente lúdico, sea pedagógico y que pueda aprovecharse cada rincón del mismo toda la importancia, porque es algo que nosotros siempre buscamos es primero tener a nuestras escuelas en las mejores condiciones posibles pero además, tratándose de los chicos y de los juegos queremos que hayan niños felices y lo mejor para eso es que tengan un ámbito adecuado para que se puedan desarrollar nos contaba Dana que ella misma vino a este jardincito y usó estos juegos que hoy tenemos así que me parece una gran idea habiendo pasado tanto tiempo que nos decidamos entre todos a darle otra forma a ponerlo a tono con los chicos hoy y a darle otra naturaleza al juego como decía también porque no son los mismos los juegos de hoy en día de los chicos que los de aquella vez así que bueno, a repensar todo este espacio de juegos para nuestros chicos bueno, inicialmente el pedido, digamos, en el municipio fue que refuncionara un poco el patio ya la escuela, por suerte, ya no tiene otras prioridades como techo, por ahí, que siempre se deja para el después reordenar el patio así que bueno, ya le llegó el momento al espacio más lindo que en realidad es todo este espacio de juego de interacción donde los chicos es donde más disfrutan así que bueno, el proyecto cuenta de todo un recorrido de árboles donde va a ir un caucho vamos a ver si ponemos baldosas la idea es que tenga varios colores que tenga relación también con un poco lo que es el resto del jardín y bueno, iniciaremos ya iniciamos con el arreglo de los juegos que por ahí estaban también tienen su deterioro ya no tenían pintura el tren, que es lo más importante que tenemos en la escuela que es emblemático de un montón de años lo vamos a refuncionar al igual que el elefante un poco que hablábamos hace un rato de que ha transitado varias generaciones un poco de años ya no es tan importante que el animal